Bien, la tabla de contenidos agenda para esta mañana es una introducción, una breve información acerca de Corea, las experiencias en cuanto al e-learning en Corea, una demostración de videoclips y para finalizar, preguntas y respuestas. En la parte introductoria vamos a hablar de tres grandes temas, el primero es quién es él, luego qué es coica y los cambios del paradigma educativo. ¿Quién soy yo? Mi nombre es John Kapli. El apellido en Corea, es decir, el apellido de la familia es el que se utiliza para nombrar a la fracción en Corea y el nombre dado en este caso es el secundario. Porque en Corea es muy importante la descendencia familiar, por eso es que ellos utilizan el nombre de la familia antes que el de Finlandia. El fue enviado por una institución que se llama Amigos del Mundo de Corea, que es un programa de coica y vienen como voluntarios. Soy de Corea, soy de Corea, de Minecraft, además profesor de ingeniería electrónica, de ingeniería electrónica, de ingeniería electrónica, en la Universidad de Pucho. También es profesor del Departamento de Multimedia, en la Universidad Digital de Seúl. También es profesor... Esa universidad es una universidad que se dedica únicamente al aprendizaje a través del sistema de learning. Ellos no tienen un edificio como los comunes. Es únicamente un edificio que se dedica al aprendizaje.